Ya, Eduardo Galeano, que es la amnesia la que hace que la historia se repita como una pesadilla. Que recordar la historia es aprender del pasado para proyectar el futuro. Mañana, día 14, se conmemora cuando por votación popular se proclamó la Segunda República Española. La Segunda República Española fue una época de muchas esperanzas y de grandes avances en derechos sociales y en derechos civiles para las mujeres. En mis trabajos para recuperar la memoria histórica fui encontrando a grandes mujeres que no aparecían, de las que yo tenía escaso conocimiento y sobre las que no había un reconocimiento a nivel social. Entre ellas estaba Margarita Nelken, Victoria Ken, Dolores Ibarruri, Federica Monseni. Leyendo la lucha de todas estas mujeres en las Cortes Españolas para avanzar en los procesos de igualdad de las mujeres, me pareció muy importante hacer un documental que la recogiera. Para dar valor al trabajo y a los esfuerzos que las mujeres de los años 30 hicieron por mejorar nuestra sociedad y que quedaba invisibilizado en todos los espacios, en los libros de historia y en el conocimiento social. En ese sentido fue por lo que inicié este documental, Constructora de Derechos y Utopías Mujeres de la Segunda República, para dar un reconocimiento a todas las mujeres que en aquella época tan dificultosa, donde había una sociedad excesivamente dominada por la religión, pero las mujeres supieron hacer avanzar y lograr espacios de igualdad legales para todas las mujeres, para todas las otras mujeres.